En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, lo regalamos a los hombres salvados. Amor de la vida, amor de la vida, amor de la vida. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, lo regalamos a los hombres salvados. Amor de la vida, amor de la vida, amor de la vida. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, lo regalamos a los hombres salvados. Amor de la vida, amor de la vida, amor de la vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, lo que encontramos desde el libro del Génesis es que el pecado produce división. El pecado produce división porque produce desorden. Se desordena la relación con Dios. Dios ya no es visto como la meta ni como la fuente. Dios es visto como un competidor, como un obstáculo, como un tirano. Dios es visto como un tirano porque es aquel que me ha puesto en un jardín delicioso del que no puedo comer nada. Es un torturador. Esa es la imagen que la serpiente intenta imprimir en el corazón de Eva. Dios es un torturador. Y Dios es un envidioso porque no quiere que yo coma esa fruta. Que hará que yo pueda disfrutar lo que él disfruta. Por consiguiente hay que quitar a Dios del camino para ser verdaderamente hombre. Es el mismo pensamiento que repiten filósofos como Federico Nietzsche. Tiene que morir Dios para que surja el hombre o propiamente el superhombre. Solamente sobre la tumba de Dios, solamente derribando a Dios es posible levantar al hombre. Esa idea, dicha de una manera escandalosa, de una manera provocativa por Nietzsche y por otros filósofos parecidos, es la misma idea que subyace a otros lenguajes aparentemente más elegantes. Por ejemplo, la oposición entre ciencia y fe. En la oposición entre ciencia y fe las cosas se plantean de esta manera. Si quieres ser racional, no pretendas ser creyente. Es como esos balancines, esos juegos que hay en los parques de niños. No sé qué nombre tiene eso aquí. Columpio. Columpio lo llaman, a eso que sube y baja así. Como un trozo, como una viga, de modo tal que cuando sube un lado baja el otro. O lo contrario. Bueno, ese juego o ese juguete es el de la ciencia y la fe en el elegante mundo académico, en muchos sitios. Es decir, si quieres ser creyente, entonces despídete de la fe. Despídete de la razón. Y si quieres ser racional, entonces despídete de la fe. Es la misma idea. Se tiene que hundir Dios para que salga el hombre. Uno de los científicos colombianos más renombrados, un hombre que se llama Rodolfo Ginás, especialista en neurología y particularmente en el cerebro humano, es invitado con cierta periodicidad a su patria, a Colombia. Él vive en Estados Unidos. Y por supuesto, como es una persona tan destacada en el campo de los estudios avanzados, de medicina y sobre todo, ya dije, de neurología, entonces lo entrevistan y con muchísima frecuencia él aprovecha esos momentos para denigrar de la iglesia católica. Una vez decía expresamente, lo primero que hay que hacer para que avance la ciencia en nuestro país y para que Colombia entre francamente en un camino de progreso es sacudirse el catolicismo colonial. Hay que sacudirse eso como el que sacude las polillas, como dice nuestro padre San Agustín. Así como hay que quitarle las polillas a la ropa, pues así también hay que sacudirse el catolicismo colonial de manera que podamos entrar por la senda del verdadero progreso. Esa manera de pensar es otra vez la misma, que se hunda Dios para que surja el hombre. Así que el pecado retuerce de forma la relación con Dios. No es posible la relación con Dios, no hay manera. Por otro lado, el pecado entonces deforma la relación con la naturaleza porque las criaturas ya no son camino que revela a un Dios. Si estoy en conflicto con ese Dios, las criaturas ya no me llevan a Dios. Las criaturas se convierten en objeto último de deseo y de posesión. Lo cual por supuesto es una locura porque esas criaturas no nos van a saciar. De nuevo citar a San Agustín en su frase conocida Nuestro corazón está inquieto, nuestro corazón no se puede saciar a menos que descanse en ti Señor. Pero como se ha perdido la relación con Dios entonces la única relación con las criaturas es una relación de qué? De posesión, una relación de codicia. La codicia de las cosas, una codicia insaciable, una codicia absurda, demencial. Se nota esta codicia en los que parecen no ponerle un freno a su anhelo de poder. Miremos el caso de Alejandro Magno. Alejandro Magno, al norte de la actual Grecia queda Macedonia y desde ahí Alejandro vence a los persas, ya eso es bastante. Persas, imperio persa. Te toca irte hasta Babilonia, te toca irte hasta el Tigres y el Éufrates, mira esa distancia. Pero Alejandro no se sacia con esas tierras, sigue, sigue hacia oriente y avanza hasta llegar al límite con la India. Y en ese recorrido de miles y miles de kilómetros, un recorrido de por supuesto varios años, llega allá y todavía quiere conquistar más. Las tropas se rebelan porque las tropas pues no tienen la misma locura que él. Los soldados quieren volver a casa. Los soldados quieren siquiera disfrutar el botín. ¿De qué les sirve ganar un botín que no pueden disfrutar? Los soldados quieren regresar. Finalmente, el grupo de consejeros de Alejandro lo convence. Mira, hay que devolverse. Y este hombre rompe en llanto de rabia porque no puede seguir a conquistar la India. Y si termina con la India hubiera querido seguir con China. Y es absurdo. Entonces se devuelve y pasa por el norte de Egipto. Y pues es el origen de Alejandría, por supuesto. El que pone su esperanza en las criaturas no se sacia y comete ese tipo de locuras. Lo irónico del caso es que Alejandro ni siquiera termina su recorrido. Muere en el camino. Muere muy joven, 33 años de edad. Y deja un imperio tan vasto que tuvo que ser dividido entre sus cuatro principales generales. Y cada uno de ellos recibió una cantidad absolutamente inconmensurable. Bueno, ese es un ejemplo. El otro ejemplo lo tomo a mi patria. El narcotraficante Pablo Escobar acumula billetes de 50, de 100 dólares en barriles. Imagínate un barril lleno de billetes. Muchos de esos barriles y otros medios rústicos de conservar el dinero eran tan inseguros, inseguros frente a los elementos, que hubo barriles de dinero que se pudrieron. Un barril lleno de dinero de 50, de 100 dólares, de billetes de 50 y de 100. Nunca podrás gastarte ese dinero. Ni tú, ni tus hijos, ni tus nietos, ni tus bisnietos. Nunca podrás gastarte ese dinero. Todavía están encontrando cajas fuertes y depósitos de dinero de Pablo Escobar. En sus últimos días, acosado por las fuerzas que lo perseguían, las fuerzas del orden, Pablo Escobar no podía salir a la puerta a comprarse una botella de agua. Los últimos días casi no pudo alimentarse. No tenía ni siquiera cómo comprar agua. Bueno, esas son las locuras. Entonces, el pecado destruye nuestra relación con las cosas y nos vuelve idólatras de las cosas. Idólatras del sexo, idólatras del placer, idólatras de la bebida. Nuestra relación con las cosas se desordena. Por supuesto, la relación con los otros seres humanos se desordena. El caso típico es Caín y Abel. Como no pueden coexistir dos déspotas sobre el planeta Tierra porque cada uno quiere ser dueño de todo, entonces Caín siente que no hay espacio en todo el planeta, que no sabía de planetas, pero en todo el planeta no quepo, no quepo. El yo se inflama, el ego se inflama de tal manera con el pecado que no cabe en ninguna parte. No hay manera de que quepa el ego en ninguna parte. Y ese ego inflamado finalmente encuentra estorboso, insoportable al prójimo. Así que el pecado daña la relación con Dios, daña la relación con las cosas de las cuales nos vuelve esclavos y daña la relación con el prójimo. En particular, el pecado hace que el prójimo me estorbe. Lo único que espero del prójimo es que sea mi lacayo, mi esclavo, mi herramienta, mi objeto de uso. Y ese es el tipo de relaciones que esta clase de personas forman. Así por ejemplo, el depravado este, José Stalin, prácticamente todos los días hacía formar delante suyo al personal de servicio. Eso significa la señora de la cocina, la señora que hace el aseo, el vigilante, los escoltas privados, los hacía formar delante de él, iba pasando revista y donde notaba una mirada que no le convencía, una sonrisa que le preocupaba, un gesto, un tic inexplicable, a ese me lo matan. Todos los días mandaba matar gente de su círculo inmediato. O sea que trabajar con Stalin era estar como en una ruleta rusa. No sé si me toca mañana, o me toca en tres meses, o cuándo. Porque lo que le pareciera sospechoso a él, el tipo era paranoico, como ustedes saben, todo déspota se vuelve paranoico. Lo que le pareciera sospechoso ya era razón suficiente para matar. ¿Por qué él podía matar gente en ese ritmo o con ese ritmo? Porque para él se podían reemplazar. El ser humano se puede usar. ¿Cómo se hizo Mao Zedong con el poder? A través de una serie de guerras con inmensas pérdidas humanas. Esto conviene recordarlo porque la historia de la China comunista está prácticamente olvidada en una gran parte del mundo occidental. La técnica de Mao Zedong era esta. Vamos a tomarnos una población. No una población gigantesca, sino una población mediana. Porque el hombre apoyó su revolución fundamentalmente en campesinos. Entonces vamos a tomarnos una población mediana. Pequeña, mediana, no de gran tamaño. Un día llegaremos, y llegaron a Pekín. Un día llegaremos. Pero por ahora vamos paso a paso. Entonces vamos a tomarnos, que se yo, poniéndolo aquí en proporción. Un trujillo, un chiclayo, algo parecido. Vamos a tomarnos a chiclayo. Pero resulta que ahí están, de nuevo son cifras inventadas, pero esa es la proporción. Ahí está un cuartel con 5 mil soldados. 5 mil soldados bien armados. Vamos a tomarnos a chiclayo. ¿Qué hace Mao Zedong? Mao Zedong se basa en la lógica de los números. Acumula un ejército de 200 mil campesinos mal armados. Porque con qué los iba a armar. 200 mil campesinos mal armados van a atacar a un cuartel de 5 mil soldados. Por supuesto, los 5 mil soldados empiezan a hacer una carnicería espantosa. Y del ejército de Mao empieza a morir gente. Y a morir gente. Resumiendo, al final gana Mao Zedong. Número de bajas en el ejército de Mao, 100, 120 mil personas. Pero se tomaron la ciudad. Y entonces alguien le cuestionó a Mao. Uno de sus consejeros le dijo, pero nos perdimos 100 mil. Y él dijo, 100 mil. 100 mil los hacemos en una noche. Esa es la lógica de Mao Zedong. Se muere este, se reemplaza con otro. Son piezas de quitar y poner. Son engranajes. Esa es la lógica del pecado. El ser humano es reemplazable. Es simplemente un bien de inventario. Y esa es la lógica que subyace a muchos otros pensamientos también de nuestra época. Incluyendo, por supuesto, la mentalidad anticoncepcionista, la mentalidad del aborto. Uno se reemplaza con otro. Ahí no pasa nada. Es decir, que mueran algunos, que otros no nazcan, eso no es problema. Ya siempre habrá suficiente gente. El valor de cada persona es algo que es privativo de una religión tan bella como la nuestra. Otros pensamientos o filosofías realmente no toman en cuenta eso. El ser humano es reemplazable completamente. Bueno, toda esta introducción nos lleva a una conclusión. Y es que mientras reina el pecado, no es posible la unión, no es posible la comunión entre las personas. Porque el otro ser humano, ¿qué es? Es mi competencia. Está compitiendo por los mismos bienes míos. O es mi herramienta que yo voy a usar. O es un objeto desechable que yo puedo reemplazar. Entonces no es posible la comunión entre los seres humanos. Porque en el pecado, donde reina el pecado, el ser humano es una herramienta, un enemigo o un objeto de uso. No más. Es un objeto de placer, es un objeto de uso. O es una competencia, es un enemigo. Entonces no es posible realmente comunión alguna. No es posible fraternidad alguna. Esta situación de pecado se nota incluso en el círculo más íntimo de los discípulos de Jesús. Nos damos cuenta que la pelea más frecuente entre ellos era siempre, ¿quién es el primero? Ahí está la huella del pecado hasta el círculo más íntimo de Jesús. Y Él les dice, el primero tiene que ser el último. Les dice, los últimos serán los primeros. Les dice que hay que servir. Les dice un montón de cosas. Y sin embargo, el impulso del pecado sigue dentro de ellos. Y el impulso del pecado sigue a que tú eres o mi enemigo, o mi herramienta, o mi objeto de placer, o mi juguete. Creo que esas son las tres palabras con las que podemos quedarnos. Mi enemigo, mi herramienta, o mi juguete. Solamente eso eres tú. Y por supuesto, el que tiene que sobresalir soy yo. El que tiene que ganar soy yo. El que tiene que quedarte primero soy yo. ¿Dónde empieza a recuperarse la unidad entre los seres humanos? ¿Dónde se hace posible la comunión fraterna? ¿Cómo se llega a ese milagro que se llama comunión? Se llega a través de dos elementos que se llaman la cruz y pentecostés. La cruz y pentecostés. Esos son, esos son los dos elementos. ¿Qué es lo que trae la cruz? La cruz nos muestra que ya somos hermanos, es decir, que ya somos solidarios en una realidad espantosa que se llama el pecado. Que ya hay una miseria, que ya hay una enfermedad que se nos ha pegado a todos. Con mucha frecuencia, las personas que padecen una misma calamidad, se sienten como espontáneamente hermanados. Así por ejemplo, si hay una inundación, si hay un accidente, si hay un ataque terrorista, de una manera espontánea, los que sufren una misma agresión, tratan de compactarse. Los que pasan por una misma calamidad, se descubren solidarios, se descubren hermanos. La cruz, esa es la cruz. La cruz es la revelación de la verdadera y gran calamidad de la humanidad. Por eso dice el apóstol San Pablo en su carta a los Efesios, Cristo derribó con su cuerpo el muro que separaba a judíos y gentiles. Entre tantas divisiones de la humanidad, Pablo escoge esa para darnos una magnífica lección. Pero por supuesto, no quiere decir que esa sea la única división. Las divisiones son muchísimas. Pero Pablo en la carta a los Efesios da esa lección específica. ¿Por qué despreciaban los judíos a los no judíos? O sea, a los gentiles, ¿por qué los despreciaban? Porque los veían como degenerados. Los veían como idólatras y como torpes. En el profeta Isaías, por ejemplo, hay alusiones a la torpeza que implica la idolatría. Los ídolos que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. No hay aliento en sus bocas. Para el judío es ridícula la idolatría. Indica una torpeza, una cortedad de entendimiento. Y las costumbres de los paganos son absolutamente repugnantes. Los judíos no practicaban ni la homosexualidad, ni el aborto. Bueno, el aborto era rarísimo en la época antigua. Lo que se practicaba en lugar del aborto en la antigüedad era la exposición de niños. Es decir, dejar que la criatura nazca ahí, abandonarla. Sabemos que interrumpir un embarazo con mucha facilidad produce hemorragia e infección gravísima. Entonces, el método anticonceptivo de la antigüedad era dejar que el embarazo terminara y naciendo la criatura, tirarla a cualquier parte. Así, por ejemplo, en Roma se han encontrado cementerios de recién nacidos. Hay una cloaca famosa en Roma, una cloaca antigua, pues, donde se encontraron una cantidad de huesitos de recién nacidos. Haciendo los mapas correspondientes, esa cloaca quedaba cerca del mayor prostíbulo de la ciudad. Claramente lo que sucedía es que estas mujeres seguían adelante con el embarazo y cuando nacía la criatura la tiraban a la cloaca. Ese era el método anticonceptivo. Los judíos no practicaban eso. Los judíos no practicaban la homosexualidad. Ni otro tipo de parafilias, así llamadas por los sexólogos. Todas esas costumbres degeneradas. La pornografía o el uso de juguetes sexuales para estimularse eran cosa frecuente entre los romanos y los griegos. Esos no son inventos recientes, eso ya existía. El utilizar objetos para estimularse, los genitales, eso ya existía en la antigüedad. Pompeya era una ciudad que estaba en algunos sectores repleta de pornografía. Obviamente no utilizaban los métodos modernos, sino que la pornografía para ellos era pintada en las paredes. Los prostíbulos de Pompeya estaban repletos de imágenes pornográficas. La pornografía, las parafilias sexuales, la homosexualidad en concreto, la exposición de niños eran cosas que no practicaban los judíos. Ellos no practicaban el desangrarse. Una de las maneras de inducir estados alterados de la conciencia en la religión de Baal era tener pérdida de sangre. Ustedes saben que cuando una persona pierde mucha sangre se altera la oxigenación del cerebro y la persona puede presentar alucinaciones. Entonces los de la religión de Baal hacían eso. Por eso se recuerda la escena aquella entre Elías y los sacerdotes de Baal donde estos empiezan a hacerse cortadas y a chorrear y a chorrear sangre. Ellos decían que era para llamar al Dios. Los judíos nunca practicaron algo de eso. Los judíos nunca, o por lo menos estaba severamente prohibido el tema de los sacrificios humanos. Los judíos nunca practicaron las sustancias narcóticas. Hay una sustancia que se llama yagé, yo no sé si eso existe también por acá. Se anuncia en mi país como una sustancia de la sabiduría de los indígenas del Amazonas. Eso es la manera como se le hace mercadeo allá. El yagé se supone que es una sustancia que produce unos estados alterados de conciencia que hacen que la persona, por ejemplo, descubra la profundidad de su ser. Los judíos nunca practicaron eso. En cambio los griegos sí. Así por ejemplo el famosísimo oráculo de Delfos que estuvo en función por lo menos mil años. No era una tontería el oráculo de Delfos. Se supone que era el lugar donde hablaba el dios Apolo. ¿Y cómo hablaba el dios Apolo? Ah, esta historia es buenísima. El dios Apolo hablaba porque en ese lugar se producían unas emanaciones sulfurosas. Si conocemos un poco de lo que estamos hablando las emanaciones sulfurosas, o sea de azufre son de las cosas que producen una sensación de asfixia más pronto. Entonces las emanaciones sulfurosas que salían en ese lugar más unas sustancias narcóticas era lo que se les daba a unas muchachas, a unas mujeres que eran las que entraban en trance. Y esas mujeres, media ahogadas por ese azufre más las hierbas y cosas que le daban los sacerdotes es decir, en un estado de absoluta enajenación pronunciaban palabras incoherentes. Estas palabras incoherentes eran las que apuntaban los sacerdotes de Apolo y eso era lo que le respondían a la gente que llegaba a consultar. O sea que nadie veía a estas muchachas, sabían que existían pero nadie veía a esas muchachas, sino que llegaba alguien a consultar y los sacerdotes eran los que cobraban la platica. Para eso así han sido buenos en todos los siglos. Entonces los sacerdotes cobraban la cuota ¿y qué hacían? Le llevaban la pregunta a la especie de sacerdotisa, la pitonisa, se llamaba la pitonisa esa, le llevaban la pregunta y empezaba a drogarse esta mujer. Esas mujeres duraban años y años así, drogándose prácticamente todos los días, morían muy jóvenes. Así funcionaba el oráculo de Delfos. Los judíos no tuvieron nada de eso, ni sustancias narcóticas. No tuvieron ese sacerdocio vinculado a la sexualidad, que era frecuentísimo. Las sacerdotisas de Baal, lo explicamos en su momento, ellas ofrecían servicios muy completos. Ellas daban el oráculo, prometían la fecundidad y de paso se acostaban con el que hacía la consulta, es decir, servicio integral. Esas eran las sacerdotisas. Pero como hay gente que más bien se llena de apetito hacia el mismo sexo, entonces también había hieródulos, o sea, sacerdotes que practicaban la prostitución hombre con hombre. Eso también funcionaba en los sacerdotes de Baal. Bueno, la lista es larguísima, larguísima. Los judíos no tenían nada de eso, entonces los judíos miraban con distancia y con genuino asco a los gentiles. Esa era la expresión asco, repulsión. Acuérdate lo que le dicen a Pedro en la carta a los gálatas, los que son de la escuela de Santiago. Le dicen, has entrado en casa de incircuncisos. Entraste en casa de incircuncisos. Ese es el reproche que le quieren hacer a Pedro, según el texto de la carta a los gálatas. Por su parte, los paganos sentían desconfianza hacia los judíos, a los que veían como gente fanática, obsesiva y peligrosa para las costumbres. Porque la convivencia pacífica en la que creían los paganos, y este dato es interesante, la convivencia pacífica en la que ellos creían, singularmente los romanos, era la convivencia politeísta. ¿Qué era lo que hacían los romanos? Cada vez que invadían un pueblo, entonces juntemos tus dioses y mis dioses. Y ya, ahí nadie pelea. El politeísmo no pelea con nadie. Todavía hay gente que dice eso, que el origen de la violencia está en el monoteísmo. Que por estar afirmando eso de que hay un solo dios, terminamos peleando musulmanes y cristianos, o protestantes y católicos, terminamos peleando porque un solo dios, entonces, o tiene la verdad tú o la tengo yo, pues entonces yo te golpeo, entonces tú me matas y así sucesivamente. Entonces hay gente que todavía tiene la mentalidad pagana de que la paz, la verdadera armonía entre las naciones, solamente puede darse si hay armonía entre los dioses. Y por eso ellos juntaban mitología. Si uno mira la antigua religión de los romanos, la que ellos heredaron de los etruscos, en esa antigua religión, ellos tenían muy pocas deidades, era una cosa prácticamente llena de horóscopos y un poco más. Dos o tres fetiches, no había prácticamente nada. Pero cuando los romanos invaden a los griegos y vencen a los griegos, entonces empieza un ejercicio que me parece la cosa más chistosa del mundo, porque empezaron entonces a juntar sus deidades subdesarrolladas, las de los romanos, con las deidades de los griegos. Y entonces dijeron, el Iobis de nosotros, o sea, lo que nosotros llamamos Júpiter, el Iobis de nosotros es el Zeus de ustedes, es el mismo. Entonces, la Juno de nosotros, ah, pues es la Hera de ustedes, estamos hablando de lo mismo. El Efestos de ustedes, y así fueron haciendo, el Hermes de ustedes, es el Mercurio de nosotros. La Afrodita de ustedes, es la Venus de nosotros. Así funcionaban los romanos. Entonces los romanos, la paz en la que creían los romanos, era una paz basada en el politeísmo. Y cuando llegaron donde los judíos, y empiezan los judíos con esa idea de que un solo Dios, y que ese Dios no tiene imágenes. No así que ese Dios no tiene imágenes. No, no tiene imágenes. ¿Y para qué sirve ese Dios? No, Dios no sirve. Nosotros le servimos a Dios. Esa religión tan rara, tan aburrida, y tan amargada la que ustedes tienen. Bien, los romanos sentían desconfianza de eso. Y acuérdense que como en el siglo II hubo la pelea esta de los macabeos, que fue una guerra de guerrillas contra el imperio helenístico, heredado, ya dijimos, de los sucesores de Alejandro Magno, ¿no? Entonces los romanos tenían una desconfianza tremenda. Los romanos sentían, esos judíos no son de fiar, y por eso un cargo detestado, y un cargo peligroso era el de procurador romano en Palestina. Eso era un cargo detestado. Eso no era gran cargo porque esa gente es problemática, esa gente es peligrosa. Así que había mutuo desprecio. Estos datos son interesantes porque le enseñan a uno a ver muchas cosas del Nuevo Testamento. Había un desprecio mutuo, un odio total entre judíos y gentiles. Por favor, leer los dos primeros capítulos de la Carta a los Efesios, que será la última lectura recomendada, para que ustedes vean cómo San Pablo se solaza, se goza, saborea la maravilla que ha hecho Cristo. Ha derribado con su cuerpo el muro de odio que separaba a judíos y gentiles. ¿Y cómo es posible que se haya derribado ese muro de odio? Para entenderlo conviene leer Romanos capítulo 1 y Romanos capítulo 2. Porque en Romanos capítulo 1 lo que hace Pablo es mostrar la degeneración extrema a la que han llegado los gentiles, incluyendo las zoofilias y todas esas barbaridades y degeneraciones del mundo pagano. Y por supuesto, el homosexualismo practicado a granel. En Romanos 1, Pablo declara el estado lamentable de pecado del mundo pagano. Pero en Romanos 2 declara el estado lamentable de pecado ¿de qué? Del mundo judío. Entonces, en la cruz se revela la gravedad del pecado. En la cruz se revela que el gran problema no es que tú seas del norte y yo del sur, que tú seas blanco y yo negro. El gran problema ni siquiera es que tú seas creyente y yo no sea creyente. El gran problema, la gran tragedia de la humanidad, el desastre de la humanidad se llama pecado. Es el pecado. Eso es lo que verdaderamente nos destruye. Eso es lo que nos acaba. Eso es lo que nos hace daño. Y cuando todos nos descubrimos solidarios en el pecado, solidarios quiere decir que participamos de una misma realidad. Cuando todos nos descubrimos solidarios en el pecado, entonces descubrimos que no estamos tan distantes. Lo mismo que ha arruinado mi vida, que se llama pecado, ha arruinado tu vida. O sea, tenemos el mismo enemigo. Y cuando uno descubre tenemos el mismo enemigo, ya da un paso para acercarse. Eso nos da la cruz. Pero en la cruz no solamente hay denuncia del pecado. Como bien lo han dicho grandes papas, como nuestro querido Benedicto, las mismas llagas que cuentan lo espantoso del pecado, son las llagas que cuentan lo hermoso de la misericordia. Entonces, la cruz no solamente nos dice que estamos atados por la misma cuerda que se llama el pecado. La cruz, la cruz también nos muestra que hemos sido amados con un solo amor. Y pocas cosas tienen tanto, pero tanto poder para derribar el odio como descubrir a Cristo amando a la persona que me ha hecho daño, que me ha estorbado o que ha sido mi enemigo. ¿Cómo mira Cristo a esa persona la que se ha burlado de mí? ¿Cómo mira a Cristo a esa persona la que me ha decepcionado, la que me ha traicionado? En Cristo, en Cristo, en su amor sobreabundante, en su gracia inagotable, uno descubre que todas las fuerzas de la antipatía, del rechazo, del odio, se van extinguiendo. Como cuando el oleaje golpea el acantilado sin poder moverlo. dice el capítulo 38 del libro de Job que Dios le puso un límite a la arrogancia de las olas. Hasta aquí llegarás. Y eso es lo que ha hecho Jesucristo con esos sentimientos. Ante la muralla, ante el freno maravilloso de su misericordia, no solamente se extinguen mis pecados, sino los pecados del mundo entero. Entonces, fíjate los dos bienes que ya me va trayendo la cruz. Me muestra que mi verdadero enemigo no es mi hermano. Mi verdadero enemigo no es el sistema. Mi verdadero enemigo no son las cosas. El maniqueísmo decía que el verdadero enemigo eran las cosas, la materia. El neoplatonismo dice que el enemigo son las cosas, la materia. Por eso tengo que ser lo más espiritual posible. Por eso tengo que evitar todo lo que sea corporal. Así por ejemplo, los cátaros en el siglo XIII que indudablemente tenían sus virtudes. Claro, cada grupo humano tiene sus virtudes. Pero los cátaros proscribían completamente el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio implica el uso de la materia, el uso del cuerpo, e implica lo que es más grave, crear más cuerpo. ¿Qué hacemos creando más cuerpo? ¿Para qué más materia si la materia es perversa? Entonces, matrimonio no. No, no puede haber matrimonio. Hubo algunas sectas cristianas en esa misma dirección que también prohibían el matrimonio. pero dentro de nuestra fe eso no es cierto. El problema no es la materia. El problema no es el cuerpo. Ese no es el problema. El problema no es mi hermano. El problema no es la raza. Ese no es el problema. El problema es el pecado. Ese es el problema. Ese es el enemigo. Y en segundo lugar, una misma misericordia, un mismo amor. Aquí vengo yo con todas mis deudas delante de Cristo a decirle no tengo con qué pagar. Y a mi lado está otro que me cae mal, que me ha tratado mal, que ha sido antipático conmigo y viene también a arrepentirse ante Cristo. Y la misma sangre que me lava y purifica a mí es la sangre que lava y purifica a mi hermano. Ya ahí desaparece esa tensión. Pero por supuesto lo más grande de la cruz es que así como se perforó el corazón de Cristo por la obra del soldado, así también la cruz perfora el corazón. La cruz hace que se rompa el corazón del que la contempla. Tenemos unas historias muy bonitas, ¿no? Entre los santos tenemos unas historias preciosas de gente que se dejó conmover por el poder de la cruz. Me gusta recordar la historia de la conversión de Santa Teresa. Santa Teresa de Jesús era religiosa, carmelita por supuesto, era religiosa, carmelita, no era una monja degenerada, no era una monja perversa, era básicamente una religiosa distraída, tibia, un poco chismosa y sobre todo la palabra que tal vez resume su situación según lo que ella misma cuenta, mediocre. Una gran mediocre, eso era Teresa de Jesús. Un día, ella lo dice, un día por allá en un depósito del monasterio se encuentra con una imagen de Cristo atado a la columna y esa sangre y esos azotes con el realismo que sólo tienen algunas de las imágenes preciosas de esa época, esa sangre y esos azotes llevan a esta religiosa, a esta Teresa ahumada, como que era su apellido de familia, a esta Teresa la llevan a entrar en sí misma y una luz bendita del espíritu le llega según ella cuenta empecé a llorar copiosamente en la consideración de cuán poco había agradecido esos azotes y esa sangre, cuán poco había agradecido esos azotes y esa sangre ese es el misil del amor de Dios que rompe el corazón el Salmo 51 dice un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias contrito como sabemos es triturado de hecho triturado viene de la misma razón de contrito el corazón contrito es el corazón que ha sido golpeado por el amor la muy amada Rosa de Lima describiendo su propia experiencia decía que ella se sentía herida por el amor herida con una llaga que no quiero que sane dice Rosa de Lima la herida del amor no quiero que sane entonces quienes han sido golpeados así por el misil del amor han sentido que esa fortaleza ese muro que me separaba de Dios así como me separaba del prójimo se ha derribado y ese muro que se abre esa brecha que se abre en el muro es exactamente lo que necesita Dios para que entre el torrente de su espíritu entonces hay una hermosa complementariedad entre la cruz y Pentecostés la cruz abre la brecha y por esa brecha abierta entra el torrente del espíritu por eso es muy peligroso celebrar Pentecostés cuando el corazón no está arrepentido es muy peligroso porque entonces Pentecostés se convierte en una especie de simple entusiasmo simple bulla el espíritu quiere hacer maravillas en nosotros pero para entrar a donde quiere llegar necesita que esté rota la muralla que haya una brecha y esa brecha se abre a través del arrepentimiento en la cruz son inseparables cruz y Pentecostés son inseparables pero antes de decir algo más sobre Pentecostés que será la conclusión de nuestro retiro quiero hacer un pequeño comentario que tiendo a hacer siempre que me dan ocasión y esta puede ser una mira les invito hermanos amados les invito a que en lo que tiene que ver con el arte religioso prefieran ustedes aquello que muestra en donde sucedió el amor y el amor que muestra la gravedad del pecado que muestra el manantial de la misericordia y que muestra por consiguiente de que modo somos renovados se llama Cristo en su pasión Cristo en su cruz para decirlo de una manera más corta les invito a que prefieran no sé por qué me meto yo en estos problemas pero les invito a que prefieran las imágenes donde aparece Cristo en su pasión lo digo esto con el debido respeto por la casa que nos recibe lo digo esto porque las imágenes del resucitado en el fondo no logran transmitir lo que quisieran he visto en este país y en muchos otros que Dios me ha permitido visitar literalmente desde Chile hasta Canadá he visto que las imágenes los santuarios de Cristo que atraen a la gente son los santuarios donde se ve el amor y el amor se vio en el sacrificio clarísimamente la imagen más famosa del Perú es el Señor de los Milagros en Colombia imágenes de Cristo que sean realmente que congreguen realmente gente el Cristo crucificado de una ciudad llamada Buga cerca de Cali y el Señor Caído de Monserrate si ustedes buscan en internet la imagen del Señor Caído es muy parecido a lo que vio Teresa de Jesús en su monasterio mire el amor se declaró ahí el amor se declaró en esa piel rota el amor se declaró en esa sangre el amor se declaró en ese rostro hinchado y en esas lágrimas nosotros no somos adoradores del dolor nosotros adoramos el amor pero el amor se mostró ahí yo te puedo asegurar que cuando recuerdas los mayores actos de amor de tus padres por ejemplo siempre recuerdas lo que sacrificaron por ti uno de los primeros recuerdos que yo tengo de mi madre fue en alguna enfermedad que tuve de niño y para mi era una novedad eso de que uno no pudiera dormir en la noche porque para uno de niño pues eso es una cosa automática llegar a la noche y no duerme pero yo estaba tan enfermo que casi no podía conciliar el sueño era bastante pequeño y yo me acuerdo que a lo largo de esa noche que se me hizo eterna cada vez que yo me despertaba mi madre estaba ahí al lado y estaba despierta ya pasó la noche completamente en vela como a mi me costaba tantísimo trabajo esa noche pero yo era el que estaba enfermo y ella no estaba enferma de los primeros actos de amor que yo recuerdo de mi mamá fue haberme cuidado esa noche yo siendo un niño pequeño el amor siempre es eso el amor siempre es el sacrificio el amor siempre es lo que alguien hizo por mi y lo que alguien hizo por mi en el caso de Cristo se llama llagas cruz clavos espinas azotes sangre no adoramos el dolor no somos ni sádicos ni masoquistas pero el amor se declaró ahí o sea que en la medida de lo posible yo les digo prefieran esa clase de imágenes porque esas son las que conectan con la gente ahora permítanme que sea vanidoso y que les diga que yo fui en un tiempo prior del convento de nuestra señora del rosario en la ciudad de Chiquinquirá sede del santuario mariano nacional en Colombia aquí donde me ven yo también fui priol allá en Chiquinquirá convento históricamente de máxima importancia para la provincia de los dominicos en Colombia y sigue mi vanidad diciéndoles que yo creo que la imagen más hermosa de Cristo resucitado que yo conozca es la que tiene ese santuario una preciosa imagen de Cristo levantando su cruz con el estandarte con la señal roja en la cruz de la sangre él levanta como una especie de banderita es una imagen hermosísima pero pasa una cosa que el resucitado tiene cuerpo de hombre recién salido del gimnasio es decir es una imagen de un cuerpo masculino muy hermoso el cuerpo humano es bello y el cuerpo masculino sobre todo si no se ha dejado de formar por ciertos males que a veces llegan el cuerpo humano es bello de manera que ese Cristo resucitado tiene un cuerpo masculino precioso además es altísima la imagen yo no sé cuándo tiene más de 3 metros hermosísima y pesa yo no sé como si no hubiera resucitado pesa muchísimo esa imagen esa imagen siendo la que es básicamente lo que habla es del resultado de un buen gimnasio y una buena dieta la imagen del dolor es la imagen del amor porque ahí fue donde estuvo el sacrificio pero claro este comentario no es solamente para decirles prefieran las imágenes donde aparece realmente el sacrificio de Cristo es para decirles por favor en la predicación que lo así como digo de las imágenes digo en la predicación por favor que con frecuencia el amor del crucificado esté en sus palabras queridos sacerdotes la mayor parte de ustedes queridos sacerdotes nosotros tenemos que ser heraldos del amor infinito inagotable y ese amor infinito inagotable está en la cruz yo les voy a proponer con todo el corazón no piensen que en los distintos auditorios hay que cambiar los discursos se los digo por experiencia propia lo que necesitan nuestros jóvenes claro es ser escuchados y necesitan encontrarse y bueno la pastoral juvenil tiene muchos elementos pero que no falten la pastoral juvenil la proclamación de la sangre de Cristo del dolor de Cristo del amor de Cristo porque no porque sean jóvenes están exentos de la necesidad de conocer ese amor lo que más me llamó la atención de la mejor biografía que he leído de Santa Rosa de Lima es el hecho de que ella desde niña desde niña fue impactada solamente por un hecho la cruz el camino de la cruz y los juegos entre comillas de Rosa de Lima eran hacer el camino de la cruz en el inmenso jardín de su casa o sea que los niños y los jóvenes necesitan saber de la cruz necesitan tener convivencias divertidas amables integrarse ser escuchados esos elementos psicológicos son claves pero por amor a nuestros jóvenes no omitan la cruz ustedes saben que hay una cantidad de enfermedades psicológicas que se están presentando en los jóvenes hoy y esas enfermedades entre otras cosas corresponden a la necesidad de conocer la otra cara del mundo la cara que las familias tratan de esconderles porque muchas familias sobre todo familias que tienen hijos de cierta categoría social tratan de meter a esos muchachos y esas chicas en burbujas burbujas rosadas para que no conozcan el dolor para que no conozcan los problemas pero resulta que esas muchachas criadas en burbujas rosadas cuando buscan un novio lo primero que buscan es al greñudo más maloliente del pueblo el que está lleno de tatuajes por no hablar de otras enfermedades psicológicas graves que tienen mucho que ver con el odio a sí mismo y con el deseo de experimentar dolor como el caso de las personas que se arrancan y se arrancan el cabello no estoy aludiendo aquí a nadie porque yo sé que lo de aquí es natural pero hablando en serio mi chiste debería ser yo de esto hablando en serio esa es una enfermedad psicológica hay personas que se arrancan uno de los problemas más graves que presentan los adolescentes hoy en culturas como en Inglaterra en el Reino Unido es lo que llaman el self harm la gente que se hiere a sí misma hay gente que se destruye los brazos que se arranca piel uno dice pero por qué pasa eso una de las razones es porque el ser humano recupera contacto con la realidad en su conjunto solamente cuando conoce tanto el placer como la dificultad tanto el dolor como el triunfo cuando se le intenta educar a una persona solo con el triunfo el placer el estímulo el aplauso la persona intenta buscar el dolor de una manera desesperada esto en sí mismo es un tema que amerita mucha más reflexión no es el tema de nuestro retiro pues que no podía dejar de mencionarlo porque lo que les estoy pidiendo es jamás omitan la cruz en la catequesis a los niños de primera comunión jamás omitan que la última cena está unida a la cruz y es sacrificio de amor la palabra sacrificio no la omitan ya se hizo el experimento hace mucho tiempo hace muchos años se viene haciendo el experimento de presentar la eucaristía como banquete de amigos eso no es suficiente además el único que tenía amigos ahí era Cristo que los consideraba amigos a todos los demás pero ellos entre ellos no eran todavía amigos en ese momento llegaron a ser hermanos y más que amigos en Pentecostés ahí en la eucaristía no lo eran entonces por favor dejemos de presentar la eucaristía solamente como un banquete de amigos la eucaristía es sacrificio y esa palabra es fundamental porque si hay algo que necesitan nuestros niños y nuestros jóvenes es descubrir que hay alguien que amó hasta el extremo como dice el evangelio de Juan nos amó hasta el extremo ahí termina ese paréntesis y ahí seguimos con Pentecostés lo más bello de Pentecostés desde mi punto de vista es que si ustedes examinan la Sagrada Escritura particularmente el Nuevo Testamento ustedes verán que en el Nuevo Testamento los discípulos vivían peleando discutiendo por quien era el primero llegue usted querido hermano llegue usted al capítulo segundo del libro de los Hechos de los Apóstoles es decir el pasaje de Pentecostés y usted verá que desde el capítulo segundo del libro de los Hechos de los Apóstoles en adelante no hay una sola discusión por ese tema realmente el Espíritu Santo de Dios acaba con ese problema ese problema que no es otro problema que la herida del pecado en las relaciones interpersonales ese problema lo acaba la donación del Espíritu Santo aquel que ha experimentado la sobreabundancia del amor de Dios ya deja el desorden que tenía en su relación con Dios acuérdate que a Dios lo miraba como un tirano envidioso el desorden que tenía en su relación con las cosas de las cuales se había vuelto idólatra y el desorden que tenía en su relación con el prójimo al cual veía como un enemigo una herramienta o un juguete el Espíritu Santo restablece el orden propio de nuestra relación entonces ¿quién es ese prójimo? ahora ¿quién es? ya no es enemigo por supuesto ya no es herramienta que yo uso ya no es juguete que yo disfruto entonces ¿qué es ese prójimo? las dos palabras claves son por supuesto hermano es mi hermano nacido del mismo amor que me dio vida nueva a mí y es ahí viene la otra palabra de San Pablo una palabra muy bonita coheredero coheredero y coheredero literalmente significa Dios trata a este como trata a su hijo eso es lo que significa esa es la seriedad de la palabra coheredero en la teología de San Pablo coheredero quiere decir Dios trata a este como trata a su propio hijo de modo tal queridos hermanos de modo tal que es Pentecostés el que restablece el orden de Dios ¿te acuerdas que restablecer el orden de Dios se llama justificación hacer justicia ajustarnos al plan de Dios la efusión de Pentecostés es la donación sobreabundante de aquella gracia que cuando es aceptada por la fe nos justifica enseña San Pablo esa es la justificación entonces la sobreabundancia de amor en Pentecostés es la que nos hace hermanos y cuando por fin somos hermanos cuando llegamos a ser de verdad hermanos entonces tenemos todo en común fíjate como en la cruz frente a la pobreza de Cristo descubrimos nuestra pobreza ese es el misil de amor pero descubierta nuestra pobreza descubrimos también nuestra riqueza descubro mi pobreza porque lo perdí todo por el pecado pero descubro mi riqueza porque lo recibo todo del amor de Dios y por supuesto aquellos que comparten un mismo tesoro que es la gracia de Jesucristo aquellos que comparten ese tesoro ya después pueden compartir los demás tesoros eso es lo que se cuenta en hechos 2.47 por ejemplo todo lo tenían en común nadie llamaba suyo propio a nada acudían a la enseñanza de los apóstoles y a la fracción del pan fíjate tenemos en común que estábamos enfermos de lo mismo tenemos en común que nos sanó una misma medicina tenemos en común que nos amó Cristo con su mismo amor a ti y a mí tenemos en común que hemos renacido de la misma fuente bautismal tenemos en común que Cristo es todo para ti y Cristo es todo para mí tenemos en común que el espíritu que te ha renovado a ti que es tu alegría y tu gozo es el espíritu que me ha renovado a mí y es mi gozo y mi alegría ya que tenemos todo eso en común que más tenemos en común tenemos unos mismos testigos que nos están alimentando espiritualmente que son los apóstoles la enseñanza de los apóstoles que más tenemos en común comemos de un mismo pan y bebemos de una misma copa nos seguimos alimentando del mismo Cristo y unos mismos textos las divinas escrituras te siguen enseñando a ti y me siguen enseñando a mí después de que tenemos todo eso en común que más es poner unos pesos unos soles unos dólares en común entonces ¿cómo es la comunión fraterna? la comunión fraterna es nos descubrimos pecadores nos descubrimos redimidos nos descubrimos renovados nos descubrimos amados nos descubrimos alimentados y nos descubrimos enseñados por el mismo y por los mismos es el mismo Cristo en ti y en mí es la misma palabra que en ti tiene poder y en la mía cuando veo en ti ese llanto de gozo lo entiendo porque yo también he llorado de alegría cuando siento que cantas con unción yo digo eso mismo lo he vivido yo puesto que tenemos la misma vida entonces ya compartir lo material es es nada es nada es que estamos más unidos que por los vínculos de la carne y la sangre eso explica porque a un hombre como San Agustín le resulta tan completamente natural incluso que los vestidos sean compartidos que creo que ya para nuestra mentalidad ya no es tan fácil además que está el problema de las tallas pero para San Agustín eso es natural que nos alimentemos de la misma mesa que usemos los mismos vestidos que vivamos en la misma casa hombre es apenas apenas el fruto natural de un mismo amor que nos ha hecho nacer de una misma experiencia de fe y de esa manera los que parece que nada tenían lo pueden compartir todo que haga su obra Cristo en nosotros nuestro tiempo de predicación llega a su final le doy gracias a Dios que nos ha permitido compartir esta palabra y le pido a él que siga haciendo su obra para que siendo más y más conscientes de los tesoros que hemos recibido aprendamos de verdad a ser pobres con su pobreza para ser hermanos con la fraternidad que nos concede gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Hijo y al Hijo y al Hijo y al Hijo y al Hijo Gracias.